Miembros del Movimiento Patria y Soberanía en esta ciudad se pronunciaron en la mañana de este jueves sobre los hechos ocurridos en abril de 1965 en el marco de la intervención Yankee. Reafirmar nuestra convención de defensa de la soberanía y la autodeterminación ya que la grosera intervención de 1965 del 28 de abril fue con el objetivo preciso de violación a nuestra soberanía nacional. La segunda intervención de 42.000 soldados mercenarios de Yankee a la República Dominicana el 28 de abril del año 1965 constituyó una odiosa violación a la soberanía y autodeterminación de la nación dominicana. Sin lugar a dudas que el macabro plan imperialista fue y sigue siendo garantizar el dominio neocolonial al costo de un baño de sangre contra las ansias de libertad, democracia, soberanía e independencia del pueblo dominicano que tuvo que empujar el ciclo y lanzarse a las calles el 24 de abril del año 1965 para ajustarle cuentas a sus verdugos y las calles llanques que gobernaban a la República Dominicana. Joan Mejordero, NTN, su noticiero regional.